Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Tu viajaste a Nueva York con Visa y Mbappel Mandet Yo mis tropicos crucé de Avicina a las Antillas Soy con ustedes semillas, soy un grano de café Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Tu de porcelana fina, figaro, purro y coñac Yo de smoking, yo de frac, yo recibiendo propina Tu a la bolsa, yo a la ruina Tu subiste, yo bajé Pero en los muelles te encontré Vi que te echaban al mar Ni lo pude evitar Ni en las aguas me arrojé Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Y así dimos al poeta, lejano meditabundo Queriendo arreglar el mundo con una sola cuarteta En los tiempos coloniales tú me viste la espesura Comería en la cintura y mis arboríos timbales Compañero de mis males Yo mismo te trasplanté Surgiste y yo progresé En los mejores hoteles, de erigar ron Que bien huele Yo asentí y me sube Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor Vamos hermanos, valor El café nos pide fe Los hijos de África lanzan un grito que vibre Por un África libre, libre como su café Tengo tu mismo color y la misma procedencia Somo aroma y esencia y amargo nuestro sabor África Andola América Brasil África Congo América Panamá África Camerún América Colombia África Cabo América Perú África Conigua América Jamaica África Segal América México África 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 Costa Rica África Cana África Chile África Belmi África Bolivia África África África